Oye campanita, por favor disipa mis penitas y déjame oír tu cancioncita, una canción feliz Llévame al altar con un muchacho bueno como tú, que siempre me dé la felicidad y no me hagas sufrir Oír tu canción es pensar solo en ti, mirar tu blancura es creer en tu amor, olvidarme de ti, ya nunca podré, porque tuyo es mi corazón Oye campanita, por favor disipa mis penitas y déjame oír tu cancioncita, una canción feliz Oír tu canción es pensar solo en ti, mirar tu blancura es creer en tu amor, olvidarme de ti, ya nunca podré, porque tuyo es mi corazón Oye campanita, por favor disipa mis penitas y déjame oír tu cancioncita, una canción feliz Una canción feliz Una canción feliz Una canción feliz